¡Bien! 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 Mau Nieto y Carla Fernández realizaron una gran boda que congregó a muchos artistas de México. La joven pareja cumplió su deseo al darse los votos donde prometieron amor eterno. La joven pareja cumplió su deseo al darse los votos donde prometieron amor eterno. ¡Bien! El fin de semana se llevó a cabo la boda de uno de los stand-doperos más reconocidos en los últimos años. Mau Nieto, de 37 años, unió su vida a la joven Carla Fernández. Un fin de semana sin duda inolvidable. La boda se realizó en Avándaro, en Valle del Bravo, al oeste de la Ciudad de México, donde se dieron cita a invitados que han hecho amistad con la joven pareja, entre ellos estuvieron conductores, actores, comediantes, productores, amigos y familia. En los videos que compartieron los asistentes en sus redes, se puede apreciar la divertida velada con los ahora ya esposos. Sin duda, una noche llena de música, talento y stand-doperos que acabaron en la pista de baile. Una de las sorpresas de la noche fue la interpretación en vivo de Jesús, integrante del grupo Rake, quien les dedicó un tema muy especial para que los novios bailaran frente a todos los invitados que guardaron en sus celulares el mágico momento. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.